1 Samuel, capítulo 6, versículo 1 Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y a divinos, preguntaron, ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endureciendo su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de Elia, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semés, Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, la uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja de los ratones de oro, y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semés, y seguían camino recto andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semés. Y los de Bet-Semés cegaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semés, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a Elia, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semés, sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Y los ratones de oro fueron conformes al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semés hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semés porque habían mirado dentro de la arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semés, ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Jearim, diciendo, Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Primera Samuel, capítulo siete, versículo primero. Vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Zen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispah, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Primera Samuel, capítulo ocho, versículo primero. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornear y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y fueron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová a Samuel dijo, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, Así hará el rey que reinare sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros, y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos, y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Dismará vuestro grano, y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, Idos cada uno a vuestra ciudad. Primera Samuel, capítulo nueve, versículo primero. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bacorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, Toma ahora contigo a alguno de los criados, y levántate, y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa. Y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que no tenían consigo, Ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, Y aquí ahora hay, en esta ciudad, un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá quizás, nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, Vamos ahora, pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces, se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, Dices bien, Anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncelias que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿Está en este lugar el vidente? Ellas, respondiéndoles, dijeron sí, él o allí delante de ti, date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención, a que el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos, para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí, este es el varón del cual te hablé, Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han aliado. Más, ¿para quién es todo lo que hay decodiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos treinta hombres. Y dijo Samuel al cocinero, Trae acá la porción que te di la cual te dije que guardas esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come. Porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije, Yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, Levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco, para que te declare la palabra de Dios. Primera Samuel, capítulo 10, versículo primero. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa. Los cuales te dirán, Las asnas que habías ido a buscar, se han aliado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros diciendo, ¿Qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres, que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas, que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos, y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de Helios? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares, ¿qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido aliadas, más del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispah, y dijo a los hijos de Israel, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de la mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus, y por vuestros miliares. Y haciendo Samuel que se acercaban todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue aliado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Proverbios capítulo 20 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león, es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en el día. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega, y no hallará. Como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos, y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente, voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Salmo número 96 Cantada a Jehová cántico nuevo, cantada a Jehová toda la tierra, cantada a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributada a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Salmo número 97 Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como será delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de Italia, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Salmo número 98 Cantada a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia, y de su verdad, para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, y aplaudire, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos, hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Salmo número 99 Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaba en tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¡Exaltad a Jehová nuestro Dios! Y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y a Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, Tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador, y retribuidor de sus obras. ¡Exaltad a Jehová nuestro Dios! Y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo número 100 Cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!